La caridad e incorrespondencia. De nuevo pregunta. Oh amoroso verbo, ahora quisiera saber lo que tengo que hacer contra estos impedimentos. ¿De qué me serviría haberlos comprendido si no supiese el remedio? Y responde el verbo. Amadísima esposa mía, sepas que contra el primer impedimento que es la malicia has de tener una intención pura, y desde el momento que no puedes imprimir esta intención en los corazones malignos, la tomarás toda en ti y sentirás una pena insoportable. Mas será una pena de crecimiento y no de aflicción, porque es sin pasión, mientras que si fuera de pasión, te afligiría mucho. Ofreciéndome a mí esta pena, en unión con las mías, harás como el viento que descompone las nubes. Con tu deseo y tu pena, harás desaparecer la malicia del corazón de mis criaturas. Contra tu voluntad tomarás una voluntad muerta, hasta el punto de no quererme ni siquiera a mí, si yo no lo quiero. Esta, tu voluntad muerta, la ofrecerás en unión con la disponibilidad que yo manifesté cuando rezaba al Padre en el huerto. Mateo 26, versículo 42, y Marcos 14, versículo 36, y Lucas 22, versículo 42. En este abandonarte harás como el hortelano que arranca las hierbas malas de su huerto para que no impidan el crecimiento de las buenas. Así tú, ofreciendo esta disposición unida a la mía, arrancarás un poco las malas hierbas de los corazones de las criaturas plantadas en el jardín de la santa iglesia. Contra el saber personal, que es destrucción de la virtud, y la pretensión de servirme según el propio gusto, tomarás un nada querer, un nada entender, y un nada saber a tu modo. Me lo ofrecerás en unión con el deseo que tenía yo de que el Padre fuera honrado. De este modo harás más blandos los corazones de mis criaturas, que, ablandados y transformados así, serán dignos de recibir mi espíritu. Contra la tibieza, que hace creer falsamente al alma que está sirviéndome mientras que se sirve a sí misma, te digo, hijita, que en cuanto uno se complace de servirme, en ese mismo instante deja de servirme. Contra esta maldita tibieza, tomarás el ardor de la caridad, y lo ofrecerás del mismo modo en unión con la amorosa caridad con la cual yo os he dejado a mí mismo. Esta caridad en correspondencia será como fuego que, bajando sus corazones, quemará la tibieza. ¡Gracias! ¡Gracias!